Estamos de vuelta televidentes, gracias por continuar con nosotros. En las últimas horas se conoce el fallecimiento de la madre del exalcalde de la ciudad de Cartago, Germán González Osorio, el cual hoy se encuentra privado de la libertad. El fallecimiento de la señora Carlota Osorio se presentó esta mañana en la clínica del norte donde fue llevada. De acuerdo a la información que hemos logrado establecer, ella fue llevada a la clínica del norte a eso de las 12 de la madrugada con un fuerte dolor en el pecho y con vómito constante. Cuando llegó hasta allí a eso de las 3 de la mañana, los galenos procedieron a entubarla debido a que venía registrando otro tipo de enfermedad de acuerdo a lo que ellos pudieron establecer. A eso de las 6 de la mañana le decretaron muerte cerebral y a las 7 y 10 fue desconectada para posteriormente su fallecimiento. Es velada a esta hora en la funeraria la ofrenda. Cambiando de tema, este 25 de marzo se celebra el Día E, que es el Día para la Excelencia Educativa, con el fin de generar un mejoramiento de la educación media en todo el país, de acuerdo a lo que se ha logrado establecer por CNC Noticias. El Día de la Excelencia Educativa es considerado un alto en todas las instituciones escolares del país, que fomentan la educación media con el fin de mejorarla. Se cuenta con la participación de los directores de los colegios, docentes, padres de familia y sus hijos estudiantes. En otros medios de comunicación, la ministra de Educación Gina Parodi explicó que, este día, además de buscar mejorar la educación media, los colegios deben medirse entre sí, para saber en qué estado se encuentran y a dónde se pretende llegar. Así como en todas las ciudades del país, en Cartago también se está realizando dicha labor, en todas las instituciones educativas oficiales. La secretaria de Educación, Lida Piedraíta, además comentó que falencias en la educación, se han detectado en la ciudad. El colegio María Auxiliadora también se hizo notar con su participación en este día especial para la educación. Se espera que, como la institución educativa María Auxiliadora y la GAO, que se encuentran entre las 100 mejores instituciones escolares oficiales del país, todos los planteles educativos de Cartago obtengan un buen desarrollo de la educación media para el bien de la comunidad. Muy bien, a propósito de educación y lo que hablábamos hace unos días sobre que no se ha implementado la jornada única, pues hemos logrado establecer que la misma iniciaría a partir de abril. De acuerdo a lo que nos comunicó el rector de la institución educativa Ciudad de Cartago, donde se implementará la jornada única, ya comenzará para ser más exactos el próximo 6 de abril en este plantel educativo. Gracias por ver el video. 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 En rueda de prensa, el alcalde de la ciudad se refirió además a las obras que se adelantan en el aeropuerto Santana. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.